Gracias Giselle Barreira, son las 10 de la noche con dos minutos, tenemos 23 grados Celsius. Mire, vamos a presentarle esta información de una situación que es grave y está ocurriendo actualmente en Piedras Negras. Allá, pues el obispo de aquella diócesis, estamos hablando de Alonso Gerardo Garza Treviño, es investigado por el Vaticano por encubrir presuntos actos de abuso sexual contra niños y adolescentes. Esto lo aseguró Anne Barrett Doyle, codirectora del Organismo Internacional Rendición de Cuentas Obispales. En conferencia de prensa de manera virtual, la funcionaria destacó que en México los obispos, arzobispos y superiores de congregaciones religiosas que encubren a sacerdotes pederastas se mantienen en poder impunemente. Por ello, pues exhortó a las autoridades civiles y al Papa Francisco a investigar el encubrimiento, entregar a los encubridores a la justicia y expulsar a los jerarcas católicos que han sido cómplices. Monseñor Garza Treviño es uno de los 12 obispos mexicanos que son objeto de investigación por parte de la Santa Sede. En su caso particular, pues sería señalado por el escándalo del padre José Luis Riojas, padre Meño, del que ya le hemos hablado, sentenciado a 13 años de cárcel tras ser declarado por el abuso de un joven y que, pues también se lo habíamos dicho, pronto estará en libertad. Entonces, así las cosas ahí en la diócesis de Piedras Negras y vamos a ver qué procede fechas más adelante.